Hola querida familia de Salud Express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. Como desinflar el vientre en 3 días y perder grasa mientras duerme con esta deliciosa bebida. Bajar la grasa abdominal y a la vez eliminar kilos de más mientras duerme. ¿Eso puede ser posible? Le diré que si. Es posible lograr disminuir la grasa que se acumula en la parte baja del vientre con esta sencilla receta, pero para eso necesita 3 cosas básicas, primero ser constante y tomarla todos los días, segundo acompañarla con una dieta muy sana y balanceada y tercero, hacer ejercicio. Les hablaré algo sobre los ingredientes que usaremos es esta deliciosa receta. El limón y agua de limón son ideales para perder peso. El limón es un diurético natural y es un alimento alcalino que proporciona un pH equilibrado. El pepino es un diurético nutritivo, estimula la función renal, y quema la grasa y la expulsa a través de la orina. Esta función es esencial para la pérdida de peso saludable. La menta verde, ella es bien conocida por tener un efecto calmante en el estómago. También ayuda a mejorar la digestión. El jengibre es uno de los ingredientes más impresionantes de esta receta. Su sabor y olores que son maravillosos, ofrecen muchos beneficios para la salud. El jengibre es muy útil para calmar el tracto digestivo y se ha demostrado que es benéfico para combatir el cáncer. Con este breve resumen espero que esté más que animado a probar esta receta que le hará lucir mejor y mejorará su salud de forma impresionante. Ingredientes, 2 litros de agua. Una cucharadita de jengibre rallado fresco. Un pepino, pelado y en rodajas finas. Un limón orgánico cortado en rodajas finas. 12 hojas de menta verde. Preparación y uso, no pele el limón y si el pepino es orgánico puede dejarle su piel. Mezclar todos los ingredientes en una jarra grande deja reposar la mezcla en el refrigerador durante todo el día para que la use en la noche. Beber un vaso antes de ir a la cama a dormir y beber el resto de la preparación durante el día. Prepárela diariamente y la puede tomar hasta que vea los resultados. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios. ¡Neficios!